Con referencia a la crisis de injerencia internacional que hemos visto. Yo lo único que quiero señalar en estos momentos, sobre todo después de las declaraciones del señor Petro, le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú. El Perú ha derrotado el terrorismo y no vamos a aceptar el terrorismo exterior para que se involucre en nuestro país. Quiero enviar mi abrazo fraterno al pueblo colombiano, pero mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro. Muchas gracias. Bueno, ¿y el EPL busca ser partido político? ¿Quién es el EPL? ¿El EPL no es una de las organizaciones criminales más despreciables que ha habido en Colombia en toda su historia? El Ejército Popular de Liberación EPL. Sí, señor. Sí, señor. Lo que han dicho es que el nombre que tendrá esa colectividad será Esperanza, Paz y Libertad. Bueno, esto es un grupo que ya tuvo personería jurídica en su momento, con fundamento en lo que fue el acuerdo de 1991 y algunos de ellos, se dice, participaron en la Asamblea Constituyente. Yo no lo sabía. El caso es que están listos para solicitar esa personería jurídica. Bueno, pues aquí en Colombia ya tenemos 25 partidos, ¿qué más da unos cuantos nuevos ahora de cara a estas elecciones? Bueno. ¿Y Keiko Fujimori, doctor Fernando? Keiko Fujimori. Lo que le dijo a Gustavo Petro. ¿Lo tenemos por ahí para que lo hagamos? Claro. Escuchemos que le dijo Keiko Fujimori, quien está pidiendo que se respete la soberanía del Perú, como corresponde. A la crisis de injerencia internacional que hemos visto. Yo lo único que quiero señalar en estos momentos, sobre todo después de las declaraciones del señor Petro, le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú. El Perú ha derrotado al terrorismo y no vamos a aceptar el terrorismo exterior para que se involucre en nuestro país. Quiero enviar mi abrazo fraterno al pueblo colombiano, pero mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro. Muchas gracias. Con tu tento. Bueno, sí. Muy bien. Bueno, y tenemos nuevo embajador de Colombia en Chile. La carrera diplomática. La carrera diplomática de este señor, que fue senador de Cambio Radical y gobernador del Cauca, Temístocles Ortega. ¡Qué horror, por Dios! ¡Qué horror! Los embajadores que estamos eligiendo, el embajador que se ha seleccionado para que nos represente en Chile. ¡Ave María! En momentos muy difíciles en su vida, en lo personal, para el señor Ortega, pues para Temístocles Ortega, la Fiscalía General de la Nación radicó ya un escrito de acusación en su contra por presuntas irregularidades en la contratación de un proyecto de infraestructura cuando se de empeño fue gobernador del departamento del Cauca entre el 2012 y el 2015. Ah, personaje. Ah, personaje. Tengo suficientes motivos para decirlo. Bueno, entonces, esto es lo que ha pasado, señores, a solazarnos con la gran victoria de ayer, a no ser inferiores a ella, a ser grandes, grandes, como fue el pueblo colombiano marchando para decir claramente lo que quería y lo que significaba para él el sistema de las reformas de Gustavo Petro con el cuento de la paz total, que no pasa de ser un cuento o un mal cuento. Bueno, grande en el pensamiento, grande en la acción, grande en la gloria, grande en el infortunio, grande para magnificar la parte impura que cabe en el alma de los grandes y grande para sobrellevar en el abandono y en la muerte la trágica expiación de la grandeza. Eso lo dijo uno de los grandes intelectuales de América sobre Simón Bolívar. El pueblo colombiano ayer fue grande, tendrá que seguir siendo grande, grande en la paz. Es así. No prego nada sino practicada como lo demostró ayer, pero para decir de manera contundente que a nombre de la paz no se va a dejar meter estas reformas que van a tratar de pasar como si fuera una ley ordinaria. Hágame el favor, las leyes ordinarias que se inventan los petristas. Bueno, de mar.